...con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...15 investigadoras de la Universidad de La Rioja... ...promoverán la vocación por las carreras científicas... ...en diferentes centros de la comunidad. El Logroño son el Duque Sala Victoria, el Instituto Escultor Daniel... ...el Comercio, el IES Comercio y el Colegio Escolapios... ...todos estos de Logroño, en Fuenmayor vamos al Colegio Cervantes... ...en Rincón de Soto a Eduardo González Gallarza... ...y en Santo Domingo al Instituto Valle de Hoja. Las charlas se impartirán desde mañana 6 de febrero hasta el día 15... ...y además de fomentar la igualdad de género... ...y acabar con los roles que existen actualmente... ...se darán a conocer interesantes proyectos científicos de mujeres... ...a lo largo de la historia. Nuestro objetivo es promover el gusto por la ciencia y la tecnología... ...entre las niñas y adolescentes... ...a través de la visibilización del trabajo de científicas... ...desterrar roles que limitan el ingreso de las jóvenes... ...en los ámbitos de la ciencia y tecnología. Y todas estas prácticas lo que buscan al final es la igualdad de género... ...en el ámbito científico. Bueno, buscamos la igualdad de género en todos los ámbitos... ...pero nosotras en particular en el ámbito científico. Una iniciativa que quiere promover el gusto por la ciencia y la tecnología... ...entre niñas y adolescentes... ...con el fin de acabar con los estereotipos... ...y que cada vez sean más las mujeres que apuesten por esta materia.